Pero también es importante conocer, pues, que ahora que ya se tiene casi, casi el 100% de los votos ya contabilizados, pues, definitivamente habrá una segunda vuelta en donde estará, pues, el partido UNE con el partido Semilla en una segunda elección. Pero conozcamos, ya que estamos hablando del candidato Bernardo Arribaro, pues, un poco de su trayectoria, de su biografía y quién es este candidato. Así es, a continuación, en la siguiente nota. Bernardo Arribaro se postula por primera vez como candidato a la presidencia de Guatemala con el partido Movimiento Semilla, del cual es uno de los fundadores y actualmente secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Es hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arevalo Bermejo, recordado por ser el primer presidente popularmente electo tras la revolución de 1944 en Guatemala. Bernardo Arevalo nació el 7 de octubre de 1958 en Montevideo, Uruguay, durante el largo exilio político de su padre por Sudamérica. Aunque pasó parte de su infancia viviendo en México y Chile, finalmente comenzó a vivir en Guatemala cuando tenía 15 años y realizó estudios en el Liceo Guatemala. Es sociólogo de formación y doctor en filosofía y antropología social. Fue embajador de Guatemala en España durante 1995 y 1996. Y viceministro de Relaciones Exteriores en 1994 y 1995, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. Para las elecciones de 2019, se postuló con el movimiento Semilla como diputado en segunda casilla por el Estado Nacional, alcanzando una curul en el Congreso de la República con la primera bancada del partido. Arevalo de León ha integrado en el Congreso las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Asuntos de Seguridad Nacional, Integración Regional, Previsión y Seguridad Social, Gobernación y la de Educación, Ciencia y Tecnología.